Vamos a ver ahora algo que escribió el Aijao de Claudia en su muro Facebook. Un tramo dice, tanto verlo en las noticias hasta que te toca en tu propia familia. Viviste con un monstruo metiéndote el miedo en las venas, pero aún así luchaste para intentar salir de ese agujero, refiriéndose a su madrina. Lamentablemente ese monstruo hoy se salió con la suya. Los hermosos recuerdos que tengo de vos me los guardo para siempre. Madrina, te voy a extrañar mucho, firma un sobrino al que hemos preservado en su identidad. Pero la familia está tratando de neutralizar, de exorcizar este momento tan difícil que está viviendo. ¿Despiden los restos? Sí, en el día de hoy, en el más estricto hermetismo, la familia se está despidiendo de Claudia. Después llegará la hora de prestar declaración ante la justicia y de tratar de colaborar en esta investigación. Gracias. 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 Gracias.